Muy lamentable el asesinato a balazos de Samantha Gómez Fonseca, defensora de los derechos humanos de las personas trans en este país. Ella ha trabajado durante muchísimo tiempo por los derechos de estos colectivos que han sido discriminados una y otra vez. Anoche fue asesinada a balazos allá por los rumbos de Xochimilco. Su cuerpo quedó al interior de un automóvil de alquiler. No es la primera vez que ocurren estos asesinatos. Lo preocupante es que los últimos días se han incrementado con total impunidad. Apenas la semana pasada fue el caso de Miriam Noemí Ríos, comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán. Fue asesinada a balazos en su negocio. El caso de Samantha ya lo trae la Fiscalía Especializada bajo el protocolo de feminicidio. Ojalá investiguen a fondo. No sabemos en este momento ni quién fue ni cuáles fueron los motivos. Pero probablemente estemos ante un crimen de odio en este y en los otros casos. La Fiscalía, insisto, debe investigar. La diputada Salma Luébano, quien es legislador trans de Morena, condenó el asesinato de su hermana y en un video que subió a la red social, dice que teme por su vida. En tanto, integrantes de la comunidad LGBT protestaron en la mañana de este lunes, afuera de Palacio Nacional, para exigirle al ciudadano presidente de la República un freno a la violencia transfóbica y piden castigo a los responsables de las agresiones y asesinatos que se han registrado en los últimos días contra esta comunidad. Dejen de matarnos. Justicia, ahora que estábamos vivas. Comentó Victoria Zámano, quien también le pidió al presidente que respalde e impulse la llamada Ley Integral Trans. El juicio es que este colectivo denunció represión por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México. Hay videos, lamentablemente, que así lo demuestran. Un fuerte abrazo a los familiares y amigos de Samantha Gómez Fonseca y me sumo a la petición de justicia.